Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video aquí en los My Games, a un nuevo gameplay Y hoy traemos una nueva demo que se llama Vaquero Vaquero, Mameda, Vaquero Es un juego muy chulo, ya lo adelantamos Lo que hemos visto, vamos a traer primeras impresiones de la demo Y bueno, esperamos que os guste como siempre Este juego tiene un toque oriental, bueno, sí, sobre todo japonés Y esperamos que os guste Muchísimas gracias como siempre por el apoyo, por darle me gusta, por suscribiros al canal Por compartirlo en redes sociales, por llegar hasta el final del gameplay Y vamos allá Bueno, aquí tenemos, eh, Good Feel Y Spike, eh, Spike Chansoft, efectivamente Bueno, ahí tenemos el tipo de carga, esta pantalla de carga, Vaquero Es un juego muy simpático, eh, ya os lo adelantamos Idiomas, inglés, eh, chino o japonés, o chino es simplificado, inglés ¿Pasa algo? No pasa nada No pasa nada porque está en inglés Ya lo hemos dicho muchas veces Vaquero Bueno, a ver Aquí, aquí tenemos la presentación, ¿no? Bueno, esta es la pantalla de bienvenida Aquí tenemos opciones, música, efectos de sonido, bueno, el tema del volumen La vibración, el idioma ¿Vale? Y veis que la música está muy chula pero tiene este toque japonés ¿No? Este toque incluso oriental Opening demo Y luego aquí tenemos, eh, Easy, Tokushima, Normal, Aichi, eh, Remote Battle, Osaka Vamos a ir aquí a opening demo Vamos a ver, ¿qué es esto? Que se ve igual la... no sé, la presentación, la introducción al juego Estos son islas, ¿no? Vale, esta es la historia de otro Japón Un mundo diferente del que vives, ¿no? A diferencia de tu mundo Los cuentos de, pues eso, de héroes y todo eso Existen, realmente No sé mucho sobre el mundo Pero sí que hay un montón de personajes extraños Con los que te puedes encontrar Y, bueno, que definitivamente no te vas a aburrir ¿Vale? Esta historia... Vale, esta es la historia de mi primera aventura en este mundo ¿Vale? Vaquero Mameda Vaquero Ja, ja Que chulo Vale, todo empezó cuando me encontré con alguien En una noche tormentosa, ¿no? ¿Y eso qué es? Como un... Oiga, le persigue a esta... Esto que es una niña Y le persigue una criatura No sabemos qué Oh Y se tropieza y se cae Y se va a caer Se la va a pegar Y lleva un casco de ramen, ¿eh? Ah, la rescata Pero este quiere ser el protagonista Es de ser el protagonista, ¿no? O sea, rescató a esa... Tokushima Claro, estoy en un... Bueno, estuve, ¿no? En un gran problema Gracias por salvarme Soy el Sol del clan de Issun Claro, bueno, pues encantado de conocerte, Sun Bueno, yo pertenezco al clan Tanuki Soy como el sabio, ¿no? El... No sé cómo decirlo No sale al nombre Y bueno, Vaquero Es el que te rescató ¿Qué es ese de ahí? Bueno, pues eso Espero que estés muy bien Y claro, que es que Parece que Te rescató Accediendo a su forma humana Porque realmente no es humano, ¿no? ¿Por qué estabas aquí? O sea, ¿por qué estabas en ese lugar? En esa noche tormentosa La verdad es que El mundo El mundo de los humanos, ¿no? Bueno, realmente Japón Está en peligro Alguien llamado Saitaro, ¿no? La verdad que el Saitaro Y el... Bueno, esas tropas del festival Están haciendo uso De un festival macabro Bueno, a ver No sé cómo decirlo Bueno, sí, bizarro Para conquistar Todo Japón Y bueno Momotaro Nuestro héroe ¿No? De cuento de De hadas Pues a ese le ha lavado El cerebro completamente O sea, fue el Saitaro este ¿Qué? ¿Momotaro? Claro, estuve pidiendo ayuda Para salvar Japón Pero claro, nadie quería prestarme atención ¿No? Alguien tan pequeño Bueno, así que estaba perdido O sea, no sabía qué hacer a continuación Y entonces ese bicho Pues me empezó a perseguir Y Baceru Pues vino y me salvó ¿No? Pues sí Sí, bueno Podemos Podemos salvar ¿No? De... A todo A todo un país ¿No? Jeje Claro Mira, esto que está pasando Mira, estáis bromeando ¿Eh? ¿Cuántas veces te tengo que decir Que vigiles o que controles tus Tus formas, chico? Ja, ja Mis disculpas Bueno, pues este chico Que todavía es un inmaduro Y tal Por favor, disculpa ¿No? O sea, pues ahí se disculpa No pasa nada Eh... No hay forma de que pueda salvar Japón ¿No? De esta... De esta pesadilla O sea, ¿tienes un plan para salvarlo? Creo que iré a Kanagawa Para buscar a... Kintaro en el monte Asigara ¡Ah! Kintaro El héroe Con una fuerza Física Bestial, ¿no? Eh... ¿Sabes qué? Mira Llévate a... A Vaquero contigo ¿Qué? Ja, ja, ja Te ayudará Te ayudará cuando está transformado ¿No? En... En humano Sí, además Eso te ayudará En el viaje ¡Oh! Será una gran ayuda ¿Por qué tengo que trabajar? Yo no quiero Ja, ja Venga, date prisa Sí, bueno Escuchad, ¿no? Aseguraos de que San Eh... Bueno De que San Este... O sea, llegue ahí Sana y salga Y no vuelvas hasta Hasta que esté ahí ¿Vale? Sí Alto y claro ¿No? Y ahí se transforma Se transforma en un humano Bueno, ya tienes apariencia humana Ese es el espíritu Mira, aquí hay algo para tu viaje Es como un tambor ¿No? Haradaiko Es un arma Pero no es un arma realmente O sea, es un tambor Que por sí solo no hace daño a nadie Es para purificar los espíritus Eh... Malos Entonces, eh... Golpea... O sea, bueno... Sí, toca Toca el tambor Cuando encuentres a alguien Que esté poseído Por espíritus malvados Ah, sí que eso funciona Con chicos malos, ¿no? Sí Es algo así, ¿no? Gracias Es hora de la aventura Sí, pues eso Ir con cuidado, eh Ir con cuidado Sí, tiene que ir con cuidado Porque el... A ver, la chica más o menos parece que sí Pero el chico tiene pinta El protagonista tiene pinta De ser muy... Muy alocado, eh Vale, entonces esto era la introducción Vale, y si ahora ponemos fácil Tokushima Bueno, es que parece que hay varios, ¿no? Este es fácil porque es el primero Luego tendremos normal O difícil seguramente Y serán diferentes zonas del juego Hay que recordar que esto es una lema, ¿vale? Como comentamos al principio Una gran aventura te espera Venga, vamos a practicar, ¿no? Bueno, pues moverte Podéis mover la cámara ¿Veis que al final es... Se puede considerar como una especie de... Sí, juego de aventura Acción-aventura Tenemos cinco corazones ahora mismo Vale, imitando mucho, ¿no? A Dene of Zelda Y, bueno, de momento tenemos que seguir este camino Parece Podemos saltar Tenemos también moneditas O sea, está muy bien Ahí está, perfecto Sí, es como una plataforma, ¿no? También así en tres dimensiones Vale, L para disparar con el izquierdo Y R para... Bueno, es que realmente es para tocar, ¿no? Tocar el tambor Con el izquierdo y con el derecho Vale Y... a ver... Ah, porque es que llevamos como esos palos, ¿no? Es que llevamos las... Las baquetas, realmente Llevamos las... Ah, bueno, el tambor lo llevamos detrás O sea, el tambor lo llevamos detrás Efectivamente Ahora estamos usando las baquetas Como si fueran... Espadas Por decirlo... De alguna manera Vale, vale Abrimos la puerta Oye, la música... La música está chulísima Vale, podemos hacer un doble hit Pulsando los dos a la vez ¡Toma ya! ¡Ja, ja! ¡Qué maravilla de juego! ¡Ay! Pues mira, lo recomendamos totalmente Si no lo conocíais Y lo habéis visto aquí Pues os agradecemos que nos tengáis en cuenta Ya sabemos que... Que los atmanicos auténticos Si nos tenéis en cuenta ¡Ay, mira! Este vídeo... Este juego lo vi... Ahí en Atma Games Tal Porque hay mucha gente que se olvida de vosotros O sea, lo ve Lo compra Y luego no nos dice nada Vale, es una pena, ¿no? Por lo menos decir Oye, gracias Gracias por esta recomendación ¿No? Vale Y este es un ataque Mucho más fuerte O sea, mantén L y R Para un hit O sea, un hit doble cargado O sea, podemos colocarnos aquí en medio ¡Toma ya! ¡Qué chulada, eh! Oye, está muy guay Está muy guay este juego Oye, la cámara la tenéis que mover Vale, ahí no os queda otra ¿Estos quiénes son? Vale, ahí tenemos más monedas ¿Y este quién es? Este está leyendo un libro Bueno, este es el amigo, ¿no? ¡Qué simpático! Me haces asustado Pensaba que... A ver... Sí, como que era otra persona Mira, hola Y de, mira, este es el... O sea, este es el Skop Realmente, ¿no? De Lizzo Klein Viaja por todo el mundo Para aprender nuevas cosas Y bueno, adquirir conocimiento Oye, pues está muy bien, ¿eh? Yo nunca fui bueno en los estudios Y bueno, que al final Eso, el conocimiento es poder ¿Vale? Eso es lo que... Lo que dicen... En muchos sitios Y de Ede, Ede es el mejor Ede es el mejor ¡Jeje! ¡Uy! Que me están atacando Fuera de aquí Bueno, esto nos puede servir Para saber cómo recuperar... Salud, ¿no? En algún sitio tiene que haber Para recuperar salud Y aquí debajo, ¿qué habrá? Ah, vale, monedas Y esto seguramente Nos permitirá mejorar... Algo del personaje, ¿no? Esto está inundado Y por ahí... Ah, mira, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Tukushima! ¡Un souvenir! ¿Es un souvenir? Vale, hay tres souvenirs En cada... En cada fase En cada etapa Encuéntralos todos Y bueno, llévatelos a casa, ¿no? Para llevarte un buen recuerdo del viaje Vale, vamos a coger esto de aquí ¿Cuál era aquí? ¡Mendrobo! ¡Papanatas! Sí, este era el amigo Y por aquí va algo Vale, esto parece que no sirve para nada No sé para qué servirá Y si lo usamos aquí Para romperlo todo Bueno, lo rompemos todo a la vez Simplemente Es cargar Es cargar, es cargar el... Cuidado, bueno Sí, no tenemos doble salto Con la... A ver, esto tenía... Ah, CTR para guardia O sea, para bloquear ataque Vale, simplemente los bloqueamos No los devolvemos Y luego Y para esquivar Vale, se puede hacer un esquivo perfecto L y R Ah, vale, para contraatacar Vale, o sea, podemos protegernos Y esquivar Y poder atacar Bueno, también nos podemos atacar así tal cual Y ya está Muy bien ¿Y esto qué es? ¿El final ya? Vale, sí Pulsamos la B Y salimos de aquí, ¿no? Ahí está Vale, checkpoint Hemos conseguido un checkpoint Y ahora Vale, podemos trepar por aquí Oye, qué chulo, ¿eh? Jejeje Si, si, tiene ahí ese toque musical muy chulo Oye, ¿por ahí qué habrá? Vamos a ver ¿Esto qué es? Una señal como de prohibido, ¿no? Hi A ver, sí, ¿qué nos va a dar? Vale, hay una estatua En el... En el borde de un... De un acantilado O sea, de... En el valle... El valle Illa Vale Sí, a ver Que no hay peligro No hay... O sea, no pasa nada por saberlo Vale Sí, bueno Esto es simplemente Que nos ha dado información ahí Nos ha dejado ese libro Que podemos leer Vale Pues vamos a Seguir por aquí Bueno, aquí hay más enemigos Cuidado, cuidado Que nos van quitando vida Eso no es bueno Y de momento Solo conseguimos monedas, ¿eh? Es increíble Oye, y aquí hay unas máquinas expendedoras Servirán para algo No sé si las puedo romper No, parece que no las puedo romper Je, je Vale, vale, sí O sea, podemos subir por aquí Sí, ya la flecha de más Y si pulsamos... Ah, Y es para soltarnos Y con la B... Bueno, no tenemos forma de ir más rápido Hombre, ya va bien, va bien Pero en algunos juegos Te dicen Bueno, si pulsas este botón Puedes ir más rápido Checkpoint ¿Y esto qué es? Ah, vale Parece que hemos llegado A un callejón sin salida Aunque parece que hay un hueco ahí, ¿eh? Eh... Bueno, igual un ratón Podría pasar por ahí Pero nosotros tendremos que encontrar Otro camino Eh, mira Pero yo tengo... O sea, yo puedo pasar por ahí, ¿eh? Eh... Vale ¿Has escuchado de la licencia Henge? Nunca he oído hablar de ella Vale Mmm... Claro, si tienes una licencia Puedes utilizar el poder Henge Eso es increíble Claro, desde que me estabas haciendo un gran favor, ¿no? Ayudándome en mi camino Pues... Bueno Eh... Te puedo recompensar con eso O sea, dándote esa licencia Venga, allá va A ver qué va a hacer Jejeje En el nombre de Disun Clan Y ahora nos proporciona ese poder a Henge Toma ya Activación ¿Y ahora? Toma ya Entonces, ahora tendremos una habilidad más Nos hemos vuelto diminutos Y es un Henge Claro, soy muy pequeño Claro, ya tienes permiso para ser tan pequeño Y puedes usar tu habilidad O sea, esta habilidad como quieras Y bueno O sea, nosotros no estamos preparados para luchar Pero como somos tan pequeños Nos podemos esconder en lugares Eso Inaccesibles, ¿no? Para otros seres Así que úsalo en tu viaje Hay algo que deberías saber sobre esto Para... Eh... ¿Cómo decirlo? Sí, para no perder, ¿no? Tu forma alterada Necesitas algo llamado Vaqueru Energy Vaqueru Energy O sea, la energía Vaqueru Es una energía extraña Eh... Bueno, se puede encontrar en cualquier parte del mundo Y se encuentra en... En la naturaleza En... Eso En seres vivos, ¿no? En... Bueno, en seres vivos En no seres vivos En cualquier sitio En cualquier parte Si te quedas sin esa energía Vuelve... A... Vuelve en un... A un tanuki Y ya está O sea, volverás a tu forma... A tu forma original Vale Y si consigues más energía Te podrás volver a convertir en eso Vale Y entonces con ZL Podemos... Eh... ZL Sí, bueno, estoy... Es ZL, ¿no? Pero porque no tenemos energía, claro Tenemos que conseguirlo Vale, entonces, ¿dónde la podemos conseguir? Ah, es esta de aquí ¿Y si golpeamos esto? Bueno, aquí no hay nada Pero tendremos que conseguir Esa energía Para poder encogernos Vale, vamos a ir por aquí Ah, mira ¿Esto qué es? Otro souvenir Otro souvenir Otro souvenir Mira, Sudachi Citrus Parece que son limas Pero no Vale, y ahí arriba En la parte superior Hay más energía Vale, vamos a ver si podemos conseguir Algo más de energía Pero bueno Vale, aquí Aunque esto, claro, esto no nos da energía Sino que nos da dinero Y es que es eso Como que lo podíamos encontrar En cualquier parte, ¿no? De momento no lo estoy encontrando En cualquier parte Bueno, pues podemos intentar Encojarnos y ya está Vamos a ver O sea, de momento Llevamos 201 monedas De dinero Vale, aquí parece que no hay nada Aquí parece que tampoco Vale, pues vamos a encojarnos B Vale Eh, no dejes que O sea, no te quedes sin energía Volverás a la entrada Si te quedas sin energía Corre, corre Vale, salimos Vale, entonces ya Se ha terminado Y volvemos a convertirnos en Ah, no Pero hemos conseguido más Ah, y podemos flotar Uy, qué chulo esto, ¿no? Y ahora ZL, ZR Ah, para cancelar Y esto para qué es? Ah, para cambiar La dirección del puente Vale Y seguimos por aquí Oye, está chulo, ¿eh? Está chulo O sea, ahí estamos En los que necesitamos Esta energía Vale, tenemos que destruir Esos emisores Entiendo que será para Para evitar que aparezcan Más enemigos Esto de aquí Ahora, fuera ¿Y ahora? Claro, y ahora igual Se desbloquea la La salida, ¿o qué? Bien 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 Muy bien Bien Vale, quedará algún otro Quedará algún otro Mais Yujuuu ¿Y qué habrá aquí En esta caja? Sí, bueno, sí Aquí te dice Que eliminemos Lo malvado Vale, vale. Lo eliminaremos. No te preocupes. No te preocupes. Vale, vale. Ahí está. ¡Fuera! Yo creo que sí. Yo creo que ya desactivamos esto, ¿no? Perfecto. Desactivado. Bueno, sigue habiendo más enemigos. Esto es verdad. Y seguimos cogiendo moneditas. Ah, espera. Que esas están ahí. Oye, oye. Claro, que tenemos que ir por aquí detrás. ¡Qué chulo! Y por aquí... ¡Ah, mira! Aquí tenemos otro souvenir. Otro souvenir. ¿Oye, veis esto? Sweet Potato Girl Mascot. O sea, es como una mascota de una chica de papa dulce. Demasiados adjetivos. Vale. Listo. Y aquí... Más monedas. Hay más cosas. De hecho, ahí arriba hay otra cosa, ¿no? Es que parece que es muy sencillo, pero... Pero hay un montón de cosas con las que se puede interactuar. Bueno, el frotador ese, ¿no? Ese enemigo. Sí, fuera. Ah, mira. Aquí tenemos más energía. Hay algunos que sí te sueltan energía, pero otros no. Vale. Este es el tema del conocimiento, ¿no? Que nos da la 5. Café con leche. O sea, el día del café con leche. El... Claro, el 1 de junio es el día mundial de la leche. Mientras que el 1 de octubre es el día internacional del café. Si los juntas, pues eso, sería el 1 de agosto que sería el día del café con leche en Japón. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué maravilla! Oye, qué bueno, ¿eh? Te van poniendo ahí esos pequeños consejos. A ver, si pulsamos ahora el más, accedemos a este menú. Vale, el menú normal. ¿Vale? Y si pulsamos el menos, no pasa nada. Simplemente para que lo sepáis. Y este debe ser el final. Entiendo que habrá que tocar. Hay que tocar hasta llegar hasta arriba al todo, ¿no? ¿O qué? Claro, y ya lo convertimos en algo bueno. ¡Stage Clear! ¡Hemos superado ahí la fase! ¡Eh, qué bien! ¿Eh? Paseando por la... por la Villa Tanuki. Y bueno, ahí te ponen un resumen, unos souvenirs, todo lo que hemos conseguido. ¡Gracias por jugar la demo! Bueno, pues que eso, que habrá más habilidades disponibles y tal. Y lucha con diferentes estilos. Eso es la verdad que está muy bien. Continúa esa gran aventura en la versión completa del juego. Oye, pues muy bien. Y estas han sido las primeras impresiones de Vaqueru. La verdad es que está mucho en los cejones. Lo recomendamos totalmente. Darle una oportunidad, por lo menos a la demo, probarla. La verdad es que merece mucho la pena. A pesar de que está en inglés, da igual. Se entiende. O sea, a grandes rasgos, se entiende. Puede haber palabras a los que no se entiendan y tal. Pero el juego tampoco... O sea, no es un juego que tenga ahí una gran historia, por lo menos al principio, ¿no? Muy elaborada, como si fuera un RPG y tal. No, no, al final no tiene mucha complicación y ya lo sabemos. O sea, si este juego hubiera salido hace 20 años, hace 20 años, hace 30 años, la gente lo hubiera jugado. O sea, no hubiera puesto ahí ninguna pega. Hoy en día ya, pues sí. Pero esperamos de verdad que lo disfrutéis. Gracias, como siempre, por vuestro apoyo, por darle un me gusta, por suscribiros al canal, por compartirlo en redes sociales y aquí en Alma Games, vídeo diario a las 4 de la canaria. No dejéis de jugar, no dejéis de vivir. ¡Yeah! ¡Gracias!